Quienes analizan los pros y contras de la reincorporación de Honduras a Petrocaribe están claros que la medida es de beneficio para el gobierno, pero confían que en esta ocasión las ganancias se trasladen al consumidor final. Pero sí nos ayuda porque va a haber combustible siempre en existencia. Hay los tratados internacionales para las autoridades del gobierno, pero que van a haber rebajas y van a haber aumentos es mentira. Ahorita sabemos que está bajando, tenemos cuatro semanas consecutivas que están bajando. Y pese a la rebaja del precio de los carburantes que oscila entre los 50 centavos y 1.25 lempiras, los consumidores temen se trate de una estrategia política para favorecer al partido de gobierno. Y me he quedado sorprendido ahorita, ¿cómo viene bajando? Viene bajando. Pero hasta ahí reflexioné un poquito, ah, hombre, vienen las elecciones ahorita en noviembre, pero ¿qué va a pasar después? ¿Cuánto le van a aumentar? Además de adquirir combustibles a pagar a largo plazo, los consumidores demandan al gobierno el desarrollo de proyectos para la generación de energía limpia. Pues creo que sería una buena opción, ya que bajarían los costos. Y así nos ahorraríamos el pueblo hondureño, casi, no digamos lo que deberíamos de ahorrarnos, pero bajaría bastante los costos. La abundancia de los derivados del petróleo es otra de las ventajas del acuerdo comercial entre los gobiernos de Honduras y Venezuela, el cual fue suspendido por el golpe de Estado en 2009. Pero ahora que se retoma a petición del presidente Porfirio Lobo, los hondureños se mantienen a la expectativa. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.